Ay, como me gustas Cuando te miro a caminar Quiero caminar contigo Cuando te escucho platicar Quiero platicar contigo Como me gustas Quiero que me digas que me quieres Como yo te quiero a ti Te quiero a ti Ay, como me gustas Como, 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 como me gustas Tu sonreír me cautivó Quería platicar contigo Venías de la escuela yo Quería caminar contigo No se me olvida La primera vez que yo te vi pasar Feliz a tu lado Ay, como me gustas Como, 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 como me gustas Ay, como me gustas Como, 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 como me gustas Cuando yo quiera caminar Yo quiero caminar contigo Cuando yo quiera platicar Yo quiero platicar contigo Como, 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 como me gustas Yo te ayudé Con tus libros de escuela Tú me mirabas Tú me mirabas Yo te mirabas Y vas de risa a tu lado Ay, como me gustas Como, 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 como me gustas Ay, como me gustas Como, 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 como me gustas Como, 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 como me gustas ¡Adiós!